Hola chicos, en este video les voy a explicar como configuro yo mi AutoCAD Voy a aprovechar que acabo de instalar una nueva versión y lo tengo ahorita sin ningún tipo de ajuste Entonces bueno, lo primero que yo hago y esto si se los recomiendo muchísimo a todos Es configurar como se van a guardar los archivos, en este caso las versiones Por ejemplo aquí la última que nos maneja es 2018, eso significa que de la 2018 Por ejemplo si tenemos AutoCAD 2021, 2020, 2019 o 2018, todas se trabajan en 2018 El 2013 corresponde a las versiones entre 2013 y 2017 y así Y lo que pasa es que muchas veces hay alguien que tiene una versión anterior Y luego preguntan que si lo puedes convertir, porque no lo pueden ver y demás Entonces se recomienda manejar ya sea una versión 2010 o 2013 a lo mucho para que no haya este tipo de problemas Eso es porque mucha gente, o sea el programa como tal va haciéndose más pesado conforme pasa el tiempo Mucha gente que no lo utiliza demasiado tiene versiones viejas para evitar que ocupen demasiado peso en su máquina Entonces eso es lo primero que yo les recomiendo, eso sí, que hagan todos Ahora, la siguiente recomendación es, pues ya es totalmente de gusto de cada uno Bueno, una de las cosas que a mí me gusta es tener el, bueno ahorita le voy a poner a aplicar El cursor grande, eso es porque luego a veces por ejemplo Bueno, lo del cursor grande es porque muchas veces tenemos, o sea, supongamos esto Y yo quiero poner todo como en un recuadro Entonces puedo no estar segura, por ejemplo, si quiero seleccionar todo Igual y me faltó tantito para seleccionar ese Entonces a mí en lo personal me gusta que esté completo el cursor Y no me estorba la vista Entonces como lo ajusto yo aquí es justamente en opciones nuevamente Y aquí, justamente aquí está, mira Aquí, bueno, esta es la apertura del cuadrito como tal Y lo que vamos a buscar el otro es en Es aquí en display Y aquí está el, pues ahora sí que el tamaño de la cruz Yo lo manejo al 10%, que es como a mí se me facilita más Y también pueden hacer algunas cosas como en la parte de selección También pueden ampliar estos cuadritos de aquí y demás Otras cuestiones que también pueden ajustar De eso es algunos colores, como por ejemplo el color de fondo Hay gente que le gusta que sea en blanco, etcétera Digo, ahorita no me voy a tardar mucho en ese aspecto Porque a mí en lo personal me gusta más en oscuro Por cuestiones de la vista principalmente Y bueno, nada Entonces aquí, bueno, yo ajusté esa parte La aplico y ok Entonces ya lo tengo así Y otra cosa que yo utilizo mucho es Uno que es el botón derecho Hagan de cuenta, cuando ustedes tienen el autocad normalmente Que seguro la mayoría de ustedes tienen Hacen, por ejemplo, un cuadrito Y supongamos que quiero volver a hacer otro cuadro igual Le tengo que poner botón derecho del mouse Le tengo que hacer clic aquí y luego lo hago Hay una opción en la que el botón derecho Te repite el último comando que utilizaste Y también, por ejemplo, si quiero copiar Y ya dejo de copiar Hago clic derecho y me da opciones Entonces una es pues el enter Que es como de ya acabamos Y aquí, vean, repetir copia Y luego copio, 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 copio Y tengo que ver otras opciones A mí en lo personal esto se me hace súper tardado Cuando yo me toca dibujar en algún En alguna computadora que no es mía Pues no me acostumbro y la verdad es que me tardo muchísimo Entonces esto que yo les digo es Totalmente opcional Porque me he dado cuenta que gente que ya lleva tiempo Utilizando autocad Y no, este Y no está acostumbrado Le cuesta mucho acostumbrarse a esto Porque les gusta que desaparezca Aquí hay como que todo esto Todas las opciones A mí en lo personal no se me hace útil Porque pues puedo utilizar los comandos De hecho aquí pues yo pongo por ejemplo una D Y me da otras opciones Por si no me acuerdo bien del comando O los tenemos acá Entonces la verdad es de que O sea a mí no se me Se me facilita más esta opción ¿Cómo la activo y cómo funciona? Se las voy a enseñar Aquí me voy a ir a opciones Y le voy a poner en Preferencias de usuario Y es esta que es lo del doble clic Le hago clic aquí Y todos si se dan cuenta Están en la parte de abajo Es decir Por ejemplo Digo Otra recomendación es de que Lean bien lo que dice Porque aquí literal nos está diciendo todo ¿No? Entonces Al hacer clic derecho Que es lo que nos da por defecto El menú corto Yo quiero que me repite el último comando Este Si uno de los objetos es seleccionado Con clic derecho Significa nuevamente El menú corto Yo aquí quiero que me repite el comando Último Y si este El comando está en progreso El clic derecho significa enter Antes lo tenía igual el menú corto ¿No? Entonces Termino Y como funciona en este caso Por ejemplo Yo le pongo rectángulo Y acabó Y luego quiero repetir rectángulo Y acabó Y repito Y entonces yo Dibujo mucho más rápido Igual si quiero copiar Copio Y ya No tengo que abrir menú Nada A mí el que se me esté abriendo el menú Me quita mucho tiempo Pero bueno Eso ya es una cuestión personal ¿Vale? Entonces bueno En este video Nada más este Eh Quería explicar esos Últimos detalles Ya nada más ver De que en esta parte de aquí abajo Ustedes tienen varias opciones Por ejemplo Esta cuadrícula La pueden deseleccionar Desde ahí Esta de aquí Significa Según yo El snap on Ustedes lo Lo activan Con cierta Con cierta Este Más chiquito se nota mejor Con cierta Si aquí está Es que en chiquito Si se nota Si se dan cuenta Nada más Puedo agarrar en los cuadritos Que ahí se ven Que valen 10 En este caso Entonces Hay veces No sé si les haya pasado Que están dibujando Y de repente Como que no les quiere agarrar El click Donde lo necesitan Es porque se les activó Este de manera automática Entonces Si ustedes están haciendo Algún dibujo Donde requieran Esto Es donde aquí lo pueden Configurar Obviamente Pues tiene una separación De 10 Ustedes le pueden Quitar la separación O aumentar O disminuir O simplemente Desactivar Una cosa que yo utilizo Mucho es El Este Que te da automáticamente Como los grados El 90 El 0 O sea como que Los puntos cardinales Que es este de aquí Este de aquí Igual ustedes pueden Ajustarlo Para que sea Con 45 grados Con 180 Depende que estén dibujando Si ven Entonces aquí ya me da Por ejemplo 45 grados Y eso ayuda mucho Para cuando estén dibujando Algo Obviamente Los más comunes Son Los puntos cardinales Pero si necesitan más Por cuestiones de su dibujo Aquí lo pueden ajustar A mí se me hace muy útil Y este es de que sea Ortogonal exactamente O sea solo les va a dar Los 4 puntos Esto ayuda mucho Por si tienen Algún No sé Un proyecto Que tenga Un poquito de inclinación En uno de sus ejes Y que quieran estar Bien seguros Que va a estar recto Entonces Si ven se desactiva Este de acá Porque pues ya no es necesario Pero yo con este Que me guíe Que sepa que sí Lo estoy poniendo aquí Y que aquí O sea aquí se ve Que está el 0 Me ayuda un chorro Bueno Lo de la cuestión anotativa Eso es Otro tema Que igual lo veo En otro video Que es más complejo Y este es el que yo utilizo mucho Porque Nos va a ayudar A A definir Por ejemplo Aquí es el punto final Pero a mí por ejemplo Me gusta mucho manejar El punto El punto medio Para saber Pues la mitad De una línea Otro que me gusta a mí Por ejemplo Es la tangente ¿Para qué utilizo yo tangente? Por ejemplo Supongamos que tengamos Aquí una regadera Y entonces Ay Perdón Está medio feo Y yo como la dibujo Es con estos En tangente Así Así es como A mí Me gusta dibujar Las regaderas Digo No No es una ley Ojo Ojo Ah Esta línea La puse mal Obviamente Si yo hago esto Ya no va a estar tangente Y una manera De darse cuenta Es esto Entonces La voy a volver a dibujar Y aquí está Por ejemplo El punto central Me lo marca A mí también me gusta Poner esta Que es como Por ejemplo Si yo quiero Cualquier punto aquí Pero que esté seleccionada Como Como la línea Aunque no esté A la mitad Ni nada Pero yo estoy Segura Que este Empiece Exactamente En la línea Entonces Ese también A mí me gusta Utilizarlo El perpendicular El cuadrante También lo utilizo Y creo que ya Practiquen Con cada uno De estos Para ver Cuál a ustedes Se les acomoda Pero es lo que Lo que yo hago ¿Sale? ¿Vale? 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 Gracias.